¿Me puedes mostrar la última foto que tomaste con tu celular? Sí, sí te la puedo mostrar. Es una foto que le tomé a mi niña el año pasado, en Navidad, en Diciembre. ¿Le platicas la historia de esa foto? Pues ella creidísima que no iba a recibir regalos, ¿verdad? Porque se había portado muy mal. Su sorpresa fue que sí recibió regalos y pues me hizo un despapalle de papel de regalo, ¿verdad? Pero muy contenta, mi niña. La última foto que tomaste, la última foto, espérame, déjame, la busco aquí. Espérame. Fue esta foto, la tomé ayer. Platicame la historia de esa foto. Pues nada más salía de paseo en el coche, le bajé la capota, lo hice convertible y dije, pues una foto. Y ya, eso no tiene historia alguna más que andaba de error. La última foto que tomé con mi celular. Sí, fíjate, fue hoy, hace ratito, bueno, en la mañana creo, fue la última foto que tomé. A ver, aquí está. ¿Quién es? Leticia Lazar. Fíjate que estaba en cabina, ella tenía entrevista en W1420 y así como fue, me dijeron que la debía tener en la entrevista. Y sí, estuvimos cinco minutos charlando, súper padre, muy a gusto, muy alivianada y esta fue la última foto que tomé. Es esta. A ver, platícame la historia de esa foto. Fue en Monterrey, fue ayer, andaba de fin de semana y es en el Mirador del Obispado, es una parte muy alta de Monterrey, pero muy visitada. Y pues se puede ver todas las luces de la ciudad. Está muy hermoso ese lugar, me gusta mucho. Yo creo sí, sí, sí te la puedo mostrar porque es apta todavía. La última foto es esta. Esta es la última foto que tengo. Platícame la historia de esa foto. Esta foto es de unas costillas de res. De repente le hago a chef, así que estas costillas de res me las aventé ayer en la tarde noche y las preparé. Son costillas al horno muy sabrosas que yo creo que, de ver la foto yo creo que se antoja, ¿no? Son. 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 Son.